Trae gel de botella, ya va a comenzar Esta noche la vamos a activar Preparen cadera, ready pa' perrear ¿Y cómo suena? Bienvenidos al party, estamos activos Sonando en todos los caseríos Bienvenidos al party, está prendido Tienes lo tuyo, pero falta lo mío Bienvenidos al party, estamos activos Sonando en todos los caseríos Bienvenidos al party, está prendido Tienes lo tuyo, pero falta lo mío Bienvenidos al party, estamos activos La nena diciendo cosas al oído Sabes que soy un loco, adicto a lo prohibido Mami, traje lo tuyo pa' dar lo mío Esta noche sí que je, vamos a pasarla re bien Con la gata y los friend, bebiendo poco de rosé Baby, tú me conoces, quiero que tú la goces Estamos viviendo la vida como es Bienvenidos a los astronautas Chanteo de bueno dando la pauta Las ratas quieren tocarme la flauta Hay pa' rato, si me desacato Yo le doy maltrato, firme y sin contrato Me gusta como la trato Y como la pita yo la mallaco Con mi propio brillo, yo por nadie me opaco Estamos preparados pa' los tacos Con cualquiera que esté pensando en ganárselo con la ccoo Bienvenidos al party, está activos Sonando en todos los caseríos Bienvenidos al party, está prendido Tienes lo tuyo, pero te falta lo mío Bienvenidos al party, está más activos Sonando en todos los caseríos Bienvenidos al party, está prendido Tienes lo tuyo, pero falta lo mío Tienes lo tuyo, te pongo de mi sazón Ya tan adicta, pares con psicodón Una, dos, tres, cuatro, cuantas son Si nada ahora resolvemos Con mi combo, si quieres nos perdemos Zúmbate más, vente pa' acá Tenemos conca y también chérea Yo le doy bastante, pero pides más Esa gata no se conforma con nada Fuerte la mente, toma carete Andamos ready 24-7 Disparo rima, pares con fulete No lo compila, yo lo hago filete Prepárate que se va a estar y ya te Como le daré que a ninguno le merece Bienvenidos al party, está más activos Sonando en todos los caseríos Bienvenidos al party, está prendido Tienes lo tuyo, pero falta lo mío Bienvenidos al party, está más activos Sonando en todos los caseríos Venga todos al party, está prendido Tienes lo tuyo, pero falta lo mío Hey, brisca, el Lion King Soy Leira, baby La perla del corte Puerto Vara, otra y otra vez Dímelo, hay pa'